En este pueblo los años pasan por un embudo No tienen escaleras pa' escalar los muros Cerrados como el coño de esa virgen Y abriendo culos, no juro por si acaso se me escapa alguno El rago oscuro que te pone a tono y te deja mudo No tiene cura, el daño se valora mucho Cacho puta, que es la vida, también trae disgustos Pero aprendo de ella, no quiero perder contacto Duelo en cada pacto, no me fío del resto Por los actos concienciados en el pecho Cierto que lo fumo y me sube al cielo Del suelo al techo, baño mis cuadernos con un tono oscuro Juego como puedo, yo no quiero el trono Me conformo con rozar sus labios, nada nuevo Un honor compartir el beat con mi hermano el Bayron Mira como parla si no tiene ni idea Cuidado de quien te fías por la cera mercancía Putas diciendo mentiras con un pan debajo del brazo Que lucía más su vestimenta que los lazos Se la humillan, ya no me hace caso Paso de comerme el tarro, escaso de gozo Ni yo mismo me alcanzo, todo con esfuerzo Fácil aceptarlo, pero no saber llevarlo Te da por intentarlo, empréntate con cargo Penas que me cargo, se las lleva el humo amargo No hace falta gritarlo, amor que llevo dentro de mostrarlo Todo lo bueno que hago sale solo, no forzando Me como la base y destrozo el teclado Todo tiene un comienzo, pero esto ha terminado Empiezo con lo nuevo, ya sé que me ha costado Me canse de tu juego, mi vida es un descaro Te encanto yo, te encanta quien Mereces que a la mierda otra vez Ya me canse, valórame, se fue tu tren Me cambiaste por tú, quien quisiste Me desvivo desde el lunes porque llega el fin de Apenas duermo, casi ni sueño Perro sin dueño, sin correa, enfermo de nervios Que te lo creas, los recuerdos bajo tierra Perra, eh, al cementerio sentimientos de una vez Beber a palo, follar a pelo Rezar al cielo, con la hierba en la mano Y nos juntamos, o por los malos, o por los buenos Y somos siervos de recuerdos que ahora enterramos Y no sabemos dónde venimos, ni a dónde vamos Lo que tenemos lo cuidamos y lo respetamos Y perdí los papeles en más de una ocasión Nudillos marcados en la puerta de mi habitación El dedo en el gatillo le tienta tu cañón Si vas a disparar, mejor que aciertes campeón El rastitas y el bairón apunta, ponte alerta Tú no tienes dos caras, primo, tú tienes doscientas A ver qué inventas, Gallarta no es Vice City Salimos, la liamos y hoy en gritos de rinchis Capichi, vamos con la capucha, pinta kinky Con el volumen alto, escuchando a los hinking No hay dos como yo, y tú ya me perdiste No sé si el tiempo me cambió o es que tú me engañaste Hace tiempo vuelo tu jugada y es triste No sabré de mate, pero en esto tengo un máster ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.